Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estábamos sobre el tema de la acidez, del pH, de la alcalinidad y todas esas cosas y veníamos hablando de cómo medir el pH puede servir para monitorear lo que está pasando dentro del cuerpo e inclusive evitar situaciones que pueden ser dañinas al cuerpo. Como nosotros nos especializamos acá en NaturalSlim, en el poder del metabolismo, en Diabetes Sin Problemas, nos especializamos en trabajar con el metabolismo, uno tiene que empezar por entender cuáles son los factores que controlan el metabolismo. Uno de los factores que controlan el metabolismo tiene que ver con el pH del cuerpo. El cuerpo tiene su propio pH y todo el pH no es uniforme en todo el cuerpo. Por ejemplo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo acá, fíjense. Cuando usted habla del cuerpo y dice el cuerpo está muy ácido, como dice alguna gente por ahí, eso es un error, es un error. Mire, el cuerpo humano está diseñado de forma perfecta. La piel es ácida. ¿Por qué es ácida la piel? Pues la piel del cuerpo, la piel es ácida porque eso tiene un pH ácido. El pH neutral es 7.0, neutral, ¿ok? Neutral es que no es ni ácido ni alcalino. Cuando es por ejemplo 7.4, eso es alcalino. Si es 6.4, eso es ácido, ¿ok? Así que este es neutral, 7.0, ¿no? El agua pura, no el agua destilada que esa es ácida, pero el agua pura que es el agua de manantial y demás es 7.0, es neutral, completamente neutral. La piel es ácida, que más o menos la piel va a dar como 7.4, es un pH de 7.4, ¿no? ¿Por qué es ácida? Es ácida porque en el diseño divino está que si una bacteria viene y se para aquí, como la bacteria no tolere ese ácido, ese ácido la quema. Cuando la quema, protege el cuerpo. Así que la coraza del cuerpo, lo que es la piel por fuera, es ácida. Ahora, por dentro, en la sangre y demás, el cuerpo es alcalino, al revés. Es casi, casi como usted se pudiera decir que el cuerpo tiene polaridad como una batería, porque ácido alcalino tiene que ver también con la polaridad del cuerpo eléctrica, ¿no? Es como si acá adentro, ¿verdad?, fuera negativo y acá afuera fuera positivo. El cuerpo tiene que mantener esa polaridad, ¿no? Entonces, dentro de la sangre, la sangre más saludable va a tener un pH como de 7.46. Esta es la opinión de gente que ha hecho estudios por muchos años, velando cómo es el estado de salud óptimo de un cuerpo y descontró que el 7.46 es como el pH perfecto, ¿no? Cuando ese 7.46 de pH en la sangre, que es alcalino, una sangre alcalina que pueda atraer el oxígeno, cuando esa sangre baja por ejemplo a 7.28, pues está muy ácida. Cuando está muy ácida, se descontrola el sistema hormonal, el sistema nervioso, la persona se deprime y pasan 20 mil cosas, ¿no? Cuando esa sangre en vez de 7.46 se sube demasiado y llega a subir por ejemplo a 7.59, ¿verdad?, está demasiado alcalina. ¿Y qué pasa?, se descontrola el sistema inmune, el sistema nervioso, la persona se marea y todo eso. Quiere eso decir que la única forma de usted tener un pH correcto es tenerlo lo más cercano al 7.46 en la sangre. Algunas personas dicen, ¡no!, porque es que el cuerpo está muy ácido. Eso es una aseveración falsa porque el cuerpo no es ácido. O sea el cuerpo es por fuera ácido y por dentro más alcalino. Inclusive las mismas células en la parte de adentro tienden a ser más ácidas aquí adentro y más alcalina afuera, porque el cuerpo depende de polaridad. El cuerpo depende, ¿verdad?, de que haya negativo y positivo. O sea todas las células de su cuerpo son como pequeñas baterías. Cuando usted se muere es que la batería se descarga, pero el cuerpo tiene polaridad. Entonces alimentarse correctamente, tomar agua, cuidar el metabolismo, cuidar la salud lo que hace es que mantiene esas baterías todas funcionando, ¿no? En principio el pH le sirve a usted para medir situaciones extremas. Por ejemplo, se sabe que cualquier condición donde usted se mide el pH de la saliva, si es menos de 6.4, usted va derechito por una enfermedad, enfermedad, enfermedad. El mínimo aceptable para la saliva es 6.4. La escena ideal es que esté más cercano a 7. Si se pusiera demasiado alcalino, usted se va a morir. O sea porque los extremos son igual de malos, pero sobre todo las enfermedades vienen cuando vas de 6.4 para abajo. Usted ve a una persona con cáncer y va a encontrar personas con cáncer que están en 5, 5.7, 5.4 y así, ¿no?, porque ya el cuerpo cuando se está descomponiendo, se está muriendo la célula, se pudre. Cuando se pudre, se vuelve ácido. Todo lo que se pudre, como una fruta que se descompone, se pone ácido, ¿no? Entonces el pH es una herramienta de utilidad. Usted quiere aumentar el pH porque los controla demasiado ácido, usted empieza a comer vegetales. Los vegetales, la ensalada, todos son alcalinos. Así que usted come muchos vegetales, mucha ensalada y sube el pH, lo alcaliniza. Usted empieza a tomar magnesio, ¿verdad?, como citato de magnesio o cualquier otro tipo de magnesio, usted lo alcaliniza. Usted empieza a tomar potasio, lo alcaliniza. O sea todo ese tipo de cosas, tomar potasio, tomar magnesio, comer vegetales, comer ensalada, reducir su consumo de grasa, su consumo de carne roja, definitivamente lo alcaliniza, ¿no?, pero el cuerpo lo que necesita es un balance. Si usted tiene dudas, mídase con un papel litmus, con una tirilla de esta de medir el pH y asegúrese de que no esté menos de 6.4. Esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.